Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis regrese, esté con vosotras para siempre. Felices yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien Sagitario voy a comenzar tu lectura, tengo cuatro barajas preparadas, también el tarot, este oráculo tan bonito para saber qué es lo que te depara en tu vida amorosa en esta semana de agosto y próximos tres meses. Con el tarot también sabremos a modo de consejo lo que nos quieran decir las cartas, qué es lo que está pensando esa persona que tienes en tu corazón, que es especial, esperas un nuevo amor, lo sabremos todo. Pensad, Sagitario, que las lecturas siempre son atemporales y quiero que las adaptéis a vuestra situación. Os voy a presentar una baraja que me acaba de llegar y que voy a emplear en las siguientes tiradas. Una baraja muy hermosa de amor y que como veis son muchísimas cartas con información, qué es lo que queremos, si va a haber mensaje, reconciliación, es muy bonita y la voy a estar preparando ya para las siguientes tiradas, amigos. Tengo también que voy a emplear hoy mi oráculo de mensajes para saber qué sintió esa persona la última vez que te vio y qué querría decirte ahora, qué siente cuando escucha o piensa en tu nombre, Sagitario. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas que están basadas en el tarot, pero además con muchos consejos. Si hay algo material que te está preocupando, Sagitario, también lo sabremos con las cartas. Si no me conocéis y acabáis de entrar en nuestro canal, mi sol está en Sagitario. Vamos a ver qué nos depara a todos. Sagitario, y lo primero que haré es sacaros vuestras iniciales, Sagitario, Sagitario en el amor, Sagitario, Sagitario. Y estas dos han saltado y son la N y son la J, la I, la A, la O, la T, la L y la Y, amigos míos. Casi que podría decir T, A y me falta una M. Te amo, te amo, Sagitario. Pero hay alguien ahí que está pensando en ti. Me ha encantado cuando he visto todas estas iniciales. Gracias de corazón a todos los que habéis llegado a nuestro canal por vuestras suscripciones, likes, comentarios, que es lo que más me gusta y siempre lo respondo cuando pueda, amigos míos. Gracias por todo vuestro cariño, amor, compartiendo todo lo que sabéis, ayudando a otras personas y a los que me seguís desde el primer momento por hacer de estas lecturas llenas de esperanza. Que se puede conseguir todo lo que deseamos y más siendo, como Sagitario, el gran arquero y arquera. Y ahora sí, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión o algo muy grande que estáis soñando y deseando. Ahora sí, Sagitario, voy a preguntar qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto. Primera carta para vosotros, Sagitario. Casi no me ha dado tiempo y esta es la primera. Turmiendo. Una persona que tú podrías conocer, Sagitario, que puede ser tu alma o llama gemela, ese hombre especial, mujer, que está soñando contigo conscientemente. Porque quiere conectarse a tus sueños, mandarte mensajes. Qué preciosa carta aquí, que yo adoro. Porque yo me comunico, como todos vosotros, que también tenéis ese poder. A través de los sueños podemos ver lo que hay en ese futuro y también lo que hubo en el pasado, amigos míos. Sueños, conexión y pensamientos. Tú estás, que me estás escuchando, muy vinculado a esta persona. Ellos te aman y te buscan cuando van a dormir. Están pensando y soñando repetidamente contigo para sentir tu presencia y enviarte mensajes. Habéis soñado con esta persona que estaba con vosotros, puede estar en vuestra casa, que en vuestro sueño apareciese un lugar muy concreto, un viaje, que esta persona os hablaba, que os decía que os quería, que os toca. Porque yo esto lo he experimentado. Y muchos de los que estáis aquí también, y conozco personas que me han dicho, Estel, yo sueño mucho con esta persona. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué quiere decirme? Los sueños son un portal que nos llevan a otras dimensiones. Podemos cruzar todo el universo con él, nuestras vidas pasadas también, y saber qué va a ocurrir en nuestro futuro. Aunque no tenga la carta aquí, describe tus sueños. Me está diciendo, condurmiendo, que tu persona piensa en ti más de lo que crees, Sagitario. Que estáis conectados a través de la noche, que te piensa muchísimo y que quiere decirte que quiere estar contigo. Unión físicamente. Apúntalos, porque a través de ellos encontrarás muchas señales y símbolos que te van a llevar a tu destino. Durmiendo, abre la tirada de esta noche con Sagitario. Muy especial. Que le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Tú lo has sentido porque eres un signo muy espiritual. Estás en el cielo casi todo el tiempo, Sagitario. Tirando flechas, pero moviéndote. Y tú sabes, tienes esa intuición o esa percepción de que está ocurriendo algo a tu alrededor. Quiero que sigas las señales. Y sobre todo la de los sueños. Que le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto. Y tengo aquí vuestra segunda carta. Hay separación, personas que pudieran estar alrededor. Tengo vuestro primer signo de la tirada que es Virgo. Diez de Pentáculos. Hablándome de mucha abundancia material que vais a tener si habéis estado preparando algo muy concreto en el mundo material. Un negocio, habéis estudiado algo, queréis competir también con otras personas y ganar vosotros. Con esta carta vais a obtener el triunfo material. Pero también me está diciendo que hay una separación, barreras entre vosotros. Como si no hablaseis todo lo que quisieseis. Puede haber unas conversaciones que sean muy parcas o separación entre vosotros dos. Y alrededor puede ser una tercera persona, Sagitario, o alguien. Pueden ser padres, hermanos, amigos. Que sean muy cercanos y que nos quieran ver juntos. A pesar de ello, Sagitario, tu persona está siempre contigo. Alrededor. Es la primera carta que yo tengo. Siempre me guío por esta. Mucho más que por otras. Esta primera. No importa que haya alguien que se esté oponiendo, que esta persona se tenga que separar, que esté con otra persona, que haya algunos que puedan ser familiares, que tengan mucha reputación e influencia sobre tu persona. Porque vais a triunfar. Turmiendo te lo está diciendo. Confía más en tus sueños que en las personas que veas alrededor. Diez de pentáculos y tengo aquí a Virgo. Un signo muy terrenal. Tu persona, Sagitario, es mucho más material que tú. Tú estás ahí. En el mundo de los sueños. De lo que crees que puedes conseguir en tu imaginación también. Y él está trabajando muy duro. O ella. También les importa conseguir más ganancias. Éxito. Emprendimientos que le depara a Sagitario en el amor en esta semana. Y tengo aquí el carro cáncer con la victoria absoluta. Llego hasta ti, amor mío. No me importan los obstáculos que hay alrededor. Si hay personas, distancias físicas. Si estás en otro país. Voy a llegar hasta ti. Porque con esta carta podría cerrar. Incluso está tirada. Porque tengo el carro, amigos míos. Arcano Mayor, número 7. Que está en la Sephira de Neshad. Hablándome de una victoria. ¡Victoria! Tengo la V como si alguno de vosotros. Vuestro nombre o apellido comenzaran por V. Amigos míos, esa ha sido mi intuición. El carro. Voy a por ti. Estoy hablando de cáncer. Cáncer, aquí sí hay muchos sentimientos que esta persona tiene por ti. Pueden estar muy escondidos, pero con el carro es desafiante. Alguien que con su impulso y su grandeza, que está sobre las estrellas, también os guían a vosotros. Como el universo. ¿Veis esta carta de aquí? Y el carro, os he dicho. Estáis más en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Como esta chica que está en este planeta. Este chico de aquí también está en otro planeta. No es la Tierra. Y ambos os estáis conectando. Mirad las cartas porque se alinean. Estáis los dos juntos y hay separaciones de por medio. Las tres cartas os lo están diciendo. Dos mujeres y un hombre. Muy conectados. Creéis, creéis en las estrellas. Lo que habéis pedido puede ser un ritual mágico. La intervención de algún ser divino. Y eso está ayudando también. Os digo que con el carro, vuestra persona sí tiene, además, de todo este empuje. Del destino que le está ayudando. Pero sobre todo su propia fuerza. Que es física y espiritual. Para tirar de él y llegar hasta donde estés. Puede ser que tenga que atravesar alguna distancia física. O un viaje. Que tenga que explorar. Para llegar hasta tu lugar donde tú estás, Sagitario. Pero va a hacerlo con la carta del carro. Cáncer. Hermosísimo, amigos míos. Porque estas bendiciones están llegando. que le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto. Y en los próximos tres meses para Sagitario. 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 Que le depara a Sagitario en el amor. En esta semana de agosto y en los próximos tres meses para Sagitario en el amor en esta semana de agosto. Y en los próximos tres meses para Sagitario en el amor en la agosto. La carta de gratitud. Una persona que te echa mucho de menos. Que quiere abrazarte. Es un hombre o una mujer muy tiernos. Porque esta carta de durmiendo. Que ya me invita a que tu persona cada vez que se va a dormir piensa. Deseo estar en sus sueños. Que mi amada o mi amado me escuchen. Me puedan ver. Tocar. Que no se olvide de mí. Que crea que podemos regresar. Y estar los dos juntos. Además ayudaste mucho a esta persona con esta carta. Por eso la hice. Que le depara a Sagitario en el amor. En esta semana de agosto y próximos tres meses para Sagitario. Que le depara a Sagitario. Tengo la carta de aprendizaje de almas y llamas gemelas. Sagitario has evolucionado mucho durante este viaje. El 11-11. Amigos os puedo prometer. Voy a girar ahora la baraja. Que estaba cuando tenía la carta de gratitud. El 11-11 me ha venido a la mente. Igual que cuando he pensado en la V. Puede que alguno de vosotros comience vuestro nombre por V. Quiero que me lo digáis en comentarios. En la base de la baraja tengo un page de copas. Con enigmas. Cáncer, piscis y escorpio para ti. Amor mío. Como en la carta de sueños. Os voy a decir porque hay muchísimos mensajes aquí. Como veis tu persona. Voy a dejar esta baraja al otro lado. Tu persona también estaba. Yo ya lo sentía en este mundo material. Trabajando mucho. Le importa. Tener éxito. Más dinero. Puede ser que quiera comprarse otra casa. Cambiar. Quiero que tú también hagas lo mismo, Sagitario. Y siento que lo haces porque tengo esta carta aquí de aprendizaje. Sigue estudiando qué es lo que más te gusta. Aprender, saber, ayudar a otros. Crecer como persona. Lo personal te está importando demasiado a ti. Y eso está bien. Pero quiero que también te conectes con la tierra y en ganar más dinero. En conseguir las metas que quieres profesionales, Sagitario. Porque él o ella también lo hacen. Y sentía desde esta carta, cuando tenía la carta también de gratitud, el 11 a 11, amigos. Y hace mucho tiempo que no saltaba. Y cuando he tenido esta pareja aquí y con la carta de durmiendo he pensado. Estoy hablando de almas y llamas gemelas igual que la carta de aprendizaje, amigos. Una tirada muy intuitiva para mí. Quiere darte las gracias, Sagitario. Como ves aquí, hice esta carta porque cuando nos separamos de nuestra alma, llama gemela, del amor de nuestra vida, quien más queremos, hemos hecho algo para ayudarle. Puede ser en sus traumas, en algo que le pesaba mucho. Esta es la carta de gratitud. Quiere abrazarte, darte flores. Como este paje de copas. Tiene muchísimo amor por ti. Y quiere decirte que también lo siente. Porque se separó de ti, se distanció, Sagitario. Echa muchísimo de menos tu comprensión, tu paciencia, tus conversaciones. Eres alguien que es muy cómodo. Que puede ser muy tierno. Y que no juzgas. Sagitario nunca lo hace. Eso es lo que le encanta de ti. Gratitud. Hay muchos sentimientos que están ocultos. Aprendizaje. Os ha costado mucho llegar hasta este momento. Por eso yo puse a esta chica aquí, que está en esta silla, leyendo un libro. Y no está sentada en la playa ni en su casa. Porque es difícil. Y lo sé. El viaje de las almas y amas gemelas. También el viaje de la vida. No solamente en lo amoroso. Pero todo lo que habéis aprendido lo vais a poner ahora en práctica. Y entenderéis por qué era necesario que vosotras o vosotros tuvierais este bagaje. En este momento para reuniros con el amor de vuestra vida. El mar, mucha agua y mucho fuego. Y como os decía, este chico está aquí. Abriendo los cielos para ti, Sagitario. Y paja de copas en la base de la baraja. Cáncer, pistis y escorpio. Que me están diciendo, estoy oculto. Aquí, amor mío, casi que no me puedes ver. Tengo miedo de confesarte que todavía te amo. Que quisiera volver contigo. Darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. En momentos muy complicados. Y me comunico con el subconsciente. Que es lo que hace el paje de copas. Le habla a una copa donde dentro hay un pececito. Que representa todo el océano. Quiero decirte que te amo muchísimo. Más que a nada en este mundo. En este universo. No solo en la tierra. Y que desearía estar contigo. Y tengo más que culpa. Sino miedo. Miedo de que tú me puedas rechazar. Es lo que te quiere decir. Podríamos comenzar tú y yo una aventura juntos de nuevo. Paje de copas. Muy hermoso. Y vinculado a todas estas cartas. Igual que el 11-11. El carro. La carta de... El carro también. El carro. Con expansión. Voy a poner aquí. Signos de agua. Puede que tu persona sea un signo de agua. Sea tierra. O tengáis en vuestra carta astral. Estos signos. Sobre todo cáncer. Es lo que siento. 11-11. Señales. La intuición. Os he dicho que debéis de seguir los números que veáis. Puede ser el 11-11. Que me está hablando de una manifestación. De seguir adelante con vuestros sueños. Vuestros guías espirituales. Os dicen. Lo estáis haciendo bien, Sagitario. Queremos que concluyas tus procesos. Algo que has comenzado con este 1-1. No, me está hablando también de nuevos comienzos y de alcanzar unión con el alma o llama gemela. Os quemáis con la pasión que tenéis los dos. Sois almas, llamas gemelas. Debéis entender esta carta. Hace mucho tiempo que estuvisteis juntos y que es hora en la tierra que también lo estéis físicamente. Alguien que desea y que comprende quién eres tú y quién es él o ella. Porque lo ha visto en sus sueños. Ha soñado tantas veces contigo. También ha podido ver estas señales, los números. Y lo ha buscado. Porque todos podemos buscar el significado de los números, amigos míos. Si habéis visto el 1-1 o el 2-2, algún número en particular, me lo diréis en comentarios. Porque no es esta persona quien te envía los mensajes. En los sueños sí. Pero los números son vuestros guías. Seguid las señales con este 11-11 y vais a estar aquí, tocando a vuestra persona. No dejéis que vuestra imaginación se limite y que vuestros sueños se aparquen en el subconsciente. Son reales y suceden. 11-11, maravillosa tirada, preciosa Sagitario. Algo va a estar llegando. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más quiere decirte esta persona, Sagitario. Que está dentro de su corazón. ¿Qué piensa? Cuando recuerda o escucha tu nombre o lo está pronunciando, eres mi amor, quiero estar contigo. Tanto que entro en tus sueños. Quiere esta persona expresar sus sentimientos. Lo está haciendo de una manera psíquica. Como el paje de copas. Es lo que hace. ¿Qué quiere decirle esta persona a Sagitario? ¿Qué quiere decirle esta persona a Sagitario? Que no se atreve. ¿Qué palabras hay dentro de su corazón? Sagitario. Tengo aquí la carta de tiempo. La carta de indivisible. Te siente tan bien. Tiempo. Tu persona, como la carta del colgado o del ermitaño, necesita este tiempo para arreglar algunas situaciones, conflictos. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo muchas responsabilidades. Os he dicho que trabajaba mucho en el mundo material. Y estoy intentando encontrarme a mí mismo. Sueños. Estoy hablando de la alta sacerdotisa. Arcano mayor, número 2. Cáncer. Estoy teniendo sueños vividos contigo y recibiendo mensajes telepáticos. ¿Le habéis intentado enviar algún mensaje telepático, Sagitario? Porque podemos hacerlo. Simplemente puede ser un mensaje muy corto. Una intención que hayáis puesto. Visualizado a vuestra persona y hayáis pensado. Quiero decirle a esta persona que la amo, que estoy contigo. Estos mensajes les están llegando. Siento que tú puedes entrar en mi alma y en mi habitación. Porque normalmente donde solemos dormir es en nuestro cuarto, en la cama. Hasta aquí puedes llegar tu Sagitario y te conectas. Tu persona sí te está sintiendo. Incertidumbre y sincronicidad. Pasado. Es una persona que, como veis, os lleva siempre. Con él o con ella. Yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré. No entiendo cómo no te dije lo mucho que te quería. Te dejó como aparcada en un rincón, Sagitario. Es lo que hizo. Sincronicidad. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. Tu nombre le está sonando o viéndolo a través de una película. Está viendo YouTube, en comentarios o en alguna parte. Está en TikTok, en alguna red social. Y ve tu nombre. Se repite constantemente. Y tu apellido puede ser que también. Y siente que no está sucediendo por azar, sino que hay algo más que le está empujando a estar contigo. Incertidumbre. Si lo habéis bloqueado alguna vez. Esta persona quiere decirte que sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet. Pero entiendo que lo has hecho para sanar. ¿Ocurrió alguna vez? Tengo aquí pasado, indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Estáis los dos muy vinculados. Tiempo. Estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco. No me juzgues. Una persona que también ha tenido o tiene que tomar, hacer algún tipo de sacrificio en su vida. La carta de conflictos y ya me lo está diciendo. No es más bien por parte de su trabajo, sino por personas que tenga alrededor. Y mira todo lo que dice Indivisible, que es una carta que me encanta. Porque no se puede separar como un alma o llama gemela. Dos cuerpos que aquí en tierra están separados, son completos, pero que son una misma alma. Bien, ahora voy a sacar el tarot para saber. Voy a poner ya puesto aquí cáncer con la alta sacerdotisa. Veamos qué más nos quiere decir esta persona o a modo de consejo el tarot. ¿Qué quiere decirle esta persona o qué va a pasar? Para Sagitario en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Sagitario. Que le depara Sagitario y tengo aquí un rey de bastos, amigos míos, que sí, quiere hablar. Y un rey de copas. Amigos, dos reyes. Y no es casual. Uno en la base de la baraja y otro que me ha saltado. Hablándome. Rey de copas de Scorpio y este rey de bastos que es Leo. Los dos, aunque son diferentes por sus energías. Uno está en el agua, otro en tierra con mucho fuego. Como esta carta del 11-11. Con llamas ardiendo en pasión. Los dos quisieran regresar al pasado. Los dos. No los otros reyes. El rey de pentáculos no desea hacerlo, ni el rey de espadas tampoco. Pero estos dos sí. Esta carta está entrelazada con estos dos reyes. Alguien que le gusta sentirse joven. Que siempre está mirando hacia el pasado. Que le gustaría recuperar ese tiempo perdido. Pero eso ya no puede ser, amigos míos. Tenemos que mirar hacia el futuro. Por eso piensa tantísimo en ti, rey de copas. Aunque esté en silencio, ocultando mis sentimientos. Estás aquí con esta piedra como si fuera una matista. Brotando. Está con mucho brillo alrededor. Hay agua. El rey de copas no toca el agua, amigos. Y sin embargo, siente. Te estás percibiendo muy bien. Porque en esta carta, amigos, sí que me está bebiendo de este líquido que está aquí. En su copa, en su carra. Y está aquí, está brillando como si estuviera sumergido en el agua. Te estoy mirando además. Te siento con esta piedra en nuestro chakra corona. Una persona conectada a ti que quisiera hablarte de los sentimientos. Y no lo hace de una forma explícita a través de las palabras. Pero sí que lo hace mentalmente y a través de los sueños. Eres su familia. El rey de copas es lo que te quiere decir. Puede ser una persona que haya estado casada, divorciada y que tenga hijos. Rey de bastos. Quiero hablar contigo. Es que tengo además un micrófono, amigos. Estoy tocando los cables. Deseo hablarte. Estoy conectado también con la luna. Como me ha dicho la carta de los sueños. La alta sacerdotisa con cáncer. El 11 a 11 en la carta de durmiendo. El carro cáncer. Todo está muy conectado. Estoy aquí. Tengo un colgante con una media luna. Por las noches, sobre todo, tengo mucha pasión, hervor. Tengo fantasías contigo recurrentemente. Quisiera estar aquí y solo pienso en ti porque estoy aquí sentado. Estoy en mi cama por la noche y es a ti a quien tengo ganas de hablar. Mucho erotismo y pasión con este rey de bastos desbordado como esa carta del fuego. Los dos juntos. Una persona muy abierta, sociable, divertida. También en algunos momentos sensible, empática, pero que no habla de sus sentimientos y mucho menos con las personas que tiene alrededor. Son dos energías muy similares cuando hablamos del pasado. Sentirse jóvenes, querer vivir como rey de copas y rey de bastos. Y sin embargo, alguien muy sociable que muestra una cara y otra como el rey de copas que está en silencio. Voy a poner aquí, rey de copas, escorpio. Y tengo este rey de bastos que es Leo. Hablar. Hablar y muchas miradas entre vosotros dos. Quiero que veáis las cartas. Miradlas tiradas más de una vez. Estas gafas. Puede que tu persona lleve gafas o tú, Sagitario. Estoy aquí. Estoy aquí mirándote fuertemente. Y ahora voy a sacar el oráculo para saber algo más. Sagitario. Veamos qué nos tiene que decir. Que le depara a Sagitario en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Sagitario. Que le depara a Sagitario en el amor. Dejar aquí esto. Leo. Y voy a sacar una carta para Sagitario. Miedo. Os había dicho, teníamos las cartas que nos decían que esta persona tenía que superar. Hacer algún sacrificio y entender vuestra situación y cambiar algo. Sobre todo con las personas que tiene alrededor. En la base de la baraja tengo el sol. Ha podido haber secretos entre vosotros todos. Y también fatiga. Fatiga. Mucho miedo. Y sobre todo es esta carta la que veo aquí. Este ojo que se apaga también contigo, Sagitario. Pero sobre todo lo que yo siento es miedo de tu persona. Mucha transformación y cambios con esta carta que podría estar hablándome como si fuera la muerte. Como una mariposa con Scorpio. Va a haber cambio. Yo ya siento que tú, Sagitario, los has hecho. Tengo esta carta de miedo. Tu persona teme. Teme sobre todo, Sagitario, que le digas que no. Tenía ese paje de copas que me lo está diciendo. Y también lo que pueda surgir a su alrededor. Os he dicho que no teme esta persona por su dinero, por sus bienes, por arriesgarlo todo. O cambiarse de ciudad o ir a por ti. No lo tiene porque tengo al carro. Y sin embargo hay algo. Hay algo que le está impidiendo movilizarse. Cambiará porque en la base de la baraja tengo el sol. Ayudadle con este miedo. Porque sí que tenéis poderes psíquicos. Estáis conectados a él. No le infundáis miedo. Sino cuando hagáis una meditación o penséis en vuestra persona, que es vuestra alma. O llama gemela, el amor de vuestra vida, como vosotros lo queráis llamar. Pensad que estáis juntos y que podéis derribar estos miedos que son... Siento que también hay muchos pensamientos que os están, no a vosotros sino a vuestra persona. Le atrapan con la carta del sol, como si estuviera Leo presente aquí. Ya lo teníamos en el Rey de Bastos. Todo va a forlorecer y cambiar, amigos míos. Hay abundancia en lo material, Sagitario, si estabas esperando algo. Y también reunión con esta persona, reconciliación, abrazaros de nuevo. El sol, a pesar de que haya estos conflictos, de que hayáis atravesado vosotros, muchas etapas evolutivas y aprendizaje os han servido para llegar hasta aquí. A esta carta del sol, con mucho triunfo. Todo lo que deseéis está aquí en el sol. Es una de las cartas más maravillosas que hay. Para mí son todas las del tarot. Pero con el sol es un sí definitivo a todo lo que os hayáis preguntado. ¿Podéis empezar una relación con esta persona? Es sí. ¿Va a regresar? Es que sí. ¿Mi proyecto tendrá futuro? Será que sí. Hay mucha pureza y alegría con el sol. Pues bien, amigos, Sagitario, deseo que os haya gustado esta lectura y que me digáis en comentarios si os habéis identificado y identificados y cuál es vuestra situación. Gracias a todos por estar aquí, por escucharme, por vuestros likes, comentarios, activar la campanita. Que voy a llegar con nuevas tiradas y desde aquí os digo que os quiero mucho, os envío mis besos, abrazos, bendiciones y que seáis felices en esta semana de agosto y en las próximas. Disfrutad de todo lo que podáis del verano. Gracias, Sagitario, y nos veremos en la próxima lectura.